Me parece injusto lo que han hecho con Ángel Cristo. Lo han expulsado por el tema que todos sabéis, que se ha ido de la isla y se ha podido perder, ha llegado las fuerzas marítimas, helicópteros, etc, etc, etc. Pero me parece injusto lo que es una expulsión cuando Arancha del Sol tuvo una agresión hacia Ángel Cristo y la organización no hizo absolutamente nada. La organización pasó del tema como de comer mierda, para hablarlo claramente. Ya lo dijo Ángel Cristo, no mintáis a la audiencia. Ya lo dijo Ángel Cristo, Arancha del Sol me agredió y la organización no hizo absolutamente nada. A Arancha del Sol la echó el público. A Arancha del Sol no la echó la organización. Así es que, ¿qué es lo que nos están contando? ¿Y qué es lo que realmente es verdad y mentira de supervivientes? Yo ya no me creo nada de supervivientes. Ángel Cristo ha desenmascarado lo que es supervivientes, pero totalmente. Los ha desenmascarado totalmente y ya no me creo supervivientes. Yo no sé qué es lo que pensáis. Por favor, ponedlo en los comentarios. Este desenmascarado hacia supervivientes que ha hecho Ángel Cristo no se ha callado en absoluto y lo ha dicho todo. Poned en los comentarios qué pensáis y muchas gracias por estar. ¡Gracias!